Mejor Campaña Telever Para aquellos que en sinergia con la sociedad fomentaron el civismo, la cultura, el arte y la tradición Los nominados fueron Señal de Telever Veracruz rumbo a los 500 años Por ti seré Emergencia Sanitaria COVID Orgullos de Veracruz Actitud Telever Y el ganador es Señal de Telever